Los 4 mejores mochilas saco para mujeres. Compré la mochila ligera plegable de Amazon Basics para un viaje de fin de semana, y quedé sorprendido por lo útil que resultó. Es muy liviana, fácil de plegar y guardar en mi maleta cuando no la necesito. Además, tiene suficiente espacio para llevar lo esencial, botella de agua, cartera, cargador de celular, y más. Me encanta que las correas son ajustables y cómodas, lo que hace más fácil llevar la mochila durante todo el día. Definitivamente la recomiendo para viajeros que buscan simplicidad y conveniencia. Compré la mochila de Sigualback, guión bajo de Jabú Sumi Mini, y estoy enamorada de ella. Es perfecta para llevar mis cosas cotidianas y además es muy cómoda de llevar. La tela es resistente y el diseño es precioso, con colores vivos y un estampado que llama la atención. Me gusta que tenga múltiples compartimentos, y bolsillos interiores y exteriores para organizar todo. Definitivamente una gran adición a mi colección de bolsos y mochilas. La recomiendo altamente. Recientemente compré la Puma Teangual 23 Gym Sack y la experiencia ha sido genial. Es perfecta para llevar todas mis cosas al gimnasio sin tener que cargar con una mochila pesada. El material es resistente y la bolsa tiene suficiente capacidad para mi toalla, ropa, zapatos y botella de agua. La cuerda es fácil de ajustar y se adapta a mi espalda perfectamente. Además, tiene el logo de Puma en grande, lo que la hace muy llamativa y atractiva. En general, estoy muy contenta con mi compra. Estoy muy contenta con mi nueva mochila de cuerdas. Es perfecta para llevar al gimnasio, con espacio suficiente para mi ropa y zapatillas, además de un bolsillo exterior para mi botella de agua. La tela es resistente y parece duradera, y el diseño unisex significa que mi esposo también puede usarla cuando entrenamos juntos. Me encanta el cierre de cordón, que hace que sea fácil abrir y cerrar la mochila rápidamente. Sin duda, recomendaría esta mochila de cuerdas a cualquier persona que necesite una bolsa funcional y práctica para sus actividades deportivas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.